Hola Cuocky, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy El Tano y hoy vamos a hacer masa de tarta salada. Como me lo estaban pidiendo en las recetas que tenemos en el canal de Tartas, hoy te voy a enseñar a hacer la masa que es muy fácil y lleva muy pocos ingredientes. Esta es la masa que se conoce acá en Argentina como la masa tipo criolla, que es la que se consigue en todos los supermercados. Y los ingredientes que vamos a usar son 250 gramos de harina 3 ceros, 125 mililitros de agua caliente, 50 gramos de grasa derretida y sal. Como te dije, es una masa que es muy fácil de hacer. Tenemos el agua caliente y tiene que estar caliente, obviamente a una temperatura que puedas aguantar la mano y no te queme. A esto le vamos a poner una cucharadita de sal, acá la sal va en el agua. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la harina, vamos a hacer un pequeño hueco en el medio, vamos con la grasa derretida que si querés la puedes reemplazar por aceite o aceite de oliva, pero tradicionalmente se hace con grasa. Tenemos la grasa ahí y vamos con el agua. Vamos a juntar todos los ingredientes hasta que se forme la masa y vamos a amasar por 5 minutos. Una vez que se juntaron los ingredientes y se formó la masa, así es como queda. Esta tiene una textura media rara justamente porque el agua está caliente y eso tiene que pasar. Lo que vamos a hacer ahora es la vamos a dividir en dos partes iguales porque como te dije es como la masa que se compra, que viene en dos. Si querés haces un bollito y la tirás y haces una sola masa para hacer una tarta sin tapa. La vamos a dividir en dos partes iguales que si lo querés hacer con balanza te tendrían que salir dos bollos de aproximadamente 200 gramos. Hacemos los dos bollitos y la dejamos reposar 10 minutos para que la podamos estirar bien. Y ahora si, pasados unos 10 minutos más o menos que se relajó la masa, la vamos a estirar. Ya a medida que pasa el tiempo van a ver que se va poniendo más como durita. Eso porque se enfría el agua y la grasa endurece un poquito. Eso es normal que pase. Para estirarla muy fácil. Un poquito de harina en la mesada. Un poquito de harina por arriba. Y ahora la vamos a estirar hasta que tenga un espesor de más o menos unos 3 milímetros. Y así es como nos queda. Una vez que la estiramos, como te dije, aproximadamente unos 3 milímetros. Te van a salir dos masas de tarta como las que vienen cuando la compras. Como te dije, es la que se conoce como la masa criolla o también para pascualina. Viste que es muy fácil. Así ya está lista para usarla. La pones en la tartera, la llenas o también la puedes congelar como vos quieras. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. No te pierdas la próxima receta que se viene una tarta espectacular con esta masa.